Asia-Pacífico, Australia en particular, es uno de los grandes innovadores y productores de agua desalada en el mundo en este momento. Y no es casualidad también de que muchas de las investigaciones se hayan desarrollado allá también. Nueva Zelanda tiene menos ese problema porque, bueno, viví un par de años en Nueva Zelanda, una zona que le tengo mucho cariño, no tiene tanto ese problema porque es un país bastante lluvioso. Pero en Australia sabemos que la situación es diferente y para ponerte solamente un ejemplo, la desaladora de Sydney, que es, para ponerte un poco en contexto, la desaladora más grande que tenemos en Sudamérica es la desaladora de la minera escondida que está en Antofagasta y es en este momento desala 3.000 litros por segundo. La desaladora de Sydney desala 4.000 litros por segundo y surte de agua potable a toda la macro, el gran Sydney. Los estudios que se han desarrollado ahí y monitoreos que datan de más de 20 años han demostrado que los impactos de la desalación en la zona también con el desarrollo de las tecnologías han migrado un montón. De hecho, solamente, incluso, si lo miramos estrictamente desde el punto de vista de las pesquerías, que suele ser un tema de bastante tensión con el tema de las almueras y la captación, inclusive ha aumentado en casi un 280% la diversidad y riqueza de especies de peces en esa zona, porque, bueno, la red de difusores o la descarga de salmuera, hay que recordar lo que te decía antes, que la salmuera es básicamente un concentrado de agua de mar. Y no solamente concentra las sales, sino que concentra todo lo que viene en el agua de origen. Eso también quiere decir los nutrientes, materia orgánica, etcétera, etcétera. Aparte de que de que un poco modifica la las corrientes de la zona y le da mayor dinamismo en la zona y a los peces, muchas especies de peces le encanta ese dinamismo, esa corriente, digamos, y aparte que una soporta también el exceso de sal y si también se hace una buena gestión de dilución de la salmuera, como te comentaba antes, que puede ser en el orden de decenas de metros, los efectos del exceso de sale pasan a ser un tema mucho menos relevante si lo comparamos con la disponibilidad de recursos para alimentarse, para interactuar con organismos de la misma especie, etcétera. Y estos estudios, por ejemplo, bueno, varios estudios demuestran que esta desaladora, digamos, por lo menos en términos de riqueza de especies de peces de importancia comercial y ecológica, han aumentado sideralmente. De hecho, se han hecho también evaluaciones en mismo terreno que demuestran que cuando la planta desaladora deja de operar, drásticamente se reduce la riqueza y la abundancia de especies de peces, porque, digamos, llegan a esa zona un poco a alimentarse y a interactuar, o sea, formar un micro ecosistema alrededor de eso. Ahora, lo mismo que te comentaba antes, o sea, hay actividad que sea hecha mejor o peor, pueden generar un impacto más o menos negativo. O sea, seguramente, donde está la descarga de este, porque este, del estudio que te estoy hablando, o sea, va netamente dirigida al tema peces, pero seguramente hay organismos que no van a soportar bien esas condiciones, sobre todo en la zona más cercana a la descarga. Siempre hay una modificación en la estructura comunitaria que se da alrededor de la influencia de las almueras. Ahora, si es que manejamos de la mejor forma posible con una red de difusores que esté... Bueno, los difusores, muchos de estos funcionan, digamos, de manera... Tecnologías actuales funcionan casi como aspersores de agua que riegan el césped, los campos. Hay otras estrategias que se pueden desarrollar, como por ejemplo la predilusión en costa. Tomo la salmuera, no sé, y si la salmuera la produzco a 70% de sale, la puedo prediluir cuatro veces o cinco veces en costa, mezclándola de nuevo con agua de mar y de ahí virtiéndola al mar, y se puede reducir hasta quizás 44. Entonces, los efectos también que van a tener sobre el medio marino son mucho mejores y cada vez se está innovando y cada vez las empresas lo están incorporando por defecto dentro de sus operaciones porque también las regulaciones ambientales, tanto nacionales como internacionales, lo demandan de esa manera. Así que, y Australia y la zona del Asia Pacífico es uno de los lugares del mundo donde más se ha innovado en esta temática. Gracias por ver el video.